Quiero alabarte Jesús, estar siempre contigo, tú eres en mi vida. Y ahí estamos escuchando de fondo a Mister Sincero. Dejamos a Fleury de lado, ese deportista que ya conocimos, ¿verdad? Su disciplina, pero también el Señor ha puesto en su corazón este don de la música y él quiere compartirlo con nosotros. ¿Desde cuándo estás cantando, Fleury? Bueno, ya tengo un año y un mes, gracias a Dios. Y bueno, tenemos ya un concierto ahora en agosto para el lanzamiento del CD. O sea que hemos avanzado mucho en ese aspecto. Y nada, Mister Sincero, Mister Sincero para todos ustedes, a sus órdenes. Me pueden encontrar ahí en Mister Sincero en Instagram y también en Facebook. ¿Por qué te inclinaste en la música cristiana? Me imagino que tú que te desenvuelves en este mundo del deporte, donde no todas las personas son creyentes, tal vez muchos te dirán, no, pero ¿y por qué este tipo de música? ¿Por qué no te vas más a lo secular? ¿Cómo tomas tú la decisión de cantarle al Señor y cuándo descubres que tienes este don? Bueno, a los 13 años comienzo a cantar música urbana secular. Por medio de un amigo mío que me dijo, mira, pero vamos a inventar un poquito y a ponernos a cantar. Y ahí surgió. Pero a los 17 años, cuando conozco al Señor, recibo varios dones. Y comienzo como a los 20, 21 a cantar, a cantar para el Señor. Ahí tuvimos un grupo llamado Grupo Musical Jesús de Nazaret, donde no solamente era yo, sino también cantaba conmigo un compañero llamado Ángel. Y teníamos hasta un DJ, ya tú puedes saber. Duramos un año también, se cayó el proyecto, todo, teníamos mucho compromiso, muchas cosas. Y estábamos muy jovencitos en la fe. ¿Qué pasa? Yo dejo dormir el don y se me da el don del teatro, el Ministerio del Teatro. Y duré seis años como cabecilla del Ministerio del Teatro de la Parroquia San Juan de la Cruz, donde pertenezco, allá en Villa Mella. Y siento la necesidad de volver a cantar al Señor. Y se me da el nombre, un nombre nuevo. Anteriormente era NSSJ, que era Nueva Criatura con Jesús. Ahora, Misa el Sincero, que viene de Juan 8, 32, Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es la verdad? Cristo. Y yo enseño a Cristo por medio de mis canciones. Y ahí estamos como Misa el Sincero, que también mi personalidad es un poquito sincera, no como antes, porque el Señor va cambiando a uno. Y mira, tiene que bajar un poquito la guardia. Y sé sincero un poquito en las canciones, no personal. Y yo, bueno, ahí vamos. Pero sí, Misa el Sincero ya ha estado en varios eventos, gracias a Dios, llevando la palabra, llevando, bueno, muchas provincias. Estuvimos en Cuba también, allá en Italia, por el medio de la competencia cantamos. Y no solamente es el deporte, sino que llevo también el evangelio a la par. O sea, deporte y el evangelio, llevando la palabra por medio de la música. Háblanos del tipo de música que hace Míster Sincero y cuáles son, por ejemplo, la canción que estábamos escuchando de fondo y cuáles otras tienes ya grabadas. Bueno, la canción que estábamos escuchando de fondo se titula Yo Quiero. Quiero alabarte, Jesús, estar siempre contigo. Tú eres mi vida, mi único camino. Las canciones que canto son música urbana, cristianas, pero con, o sea, como lo llamamos, rap. No reggaetón, un rap. La conciencia, la suave. Canciones que ponen a pensar a las personas y se identifican con ellas. ¿Por qué tomas este tipo de música y no te vas por otra? Tiene mucho que ver, tal vez, con el público al que tú te diriges. Sí, con los jóvenes. Me dirijo mucho a los jóvenes porque no tenemos quizás esa oportunidad de conocer al Señor a temprana edad y, bueno, como yo lo conocí a los 17 años, se lo muestro a los demás a temprana edad. Yo digo, mira, no importa la edad que tú tengas para venir a Cristo. No importa si tienes 17, 15, 14, 12, 20. No importa. No importa lo joven que tú seas. Entonces, Jesucristo te llama desde que naciste. Así es. Antes de nacer ya Él te ha llamado. Entonces, me dirijo a esos jóvenes porque pasan por muchas cosas también. En las calles, en problemas familiares, en la misma escuela, en la misma universidad, problemas personales. Y por medio de la música cristiana se le puede dar esa esperanza que es Jesús. Tú que estás también en el mundo del deporte, no pertenezco a Él, pero por lo que hemos visto y escuchado de algunos deportistas famosos, pues es un mundo también difícil, donde se exige mucho, donde la competencia es muy fuerte. Y me imagino que el tú llevar en tu vida el deporte desligado de Dios, me imagino que es mucho más difícil. Es decir, ¿cómo entras tú y puedes tal vez llevar el nombre de Dios a esos deportistas de otros países que tal vez están vacíos y que no conocen de Dios? Bueno, a los deportistas que he llegado por medio de mis canciones, por medio del deporte también, conocen mi trayectoria, conocen ese fleurí luchador, ese fleurí lleno de fe, de que así se puede, de que no hay cosas imposibles para Dios. Y me abren las puertas para quizás ver cómo es que yo hago, dirán, bueno, será magia, ¿qué hace? Porque saca las cosas a veces de la nada. Y digo que no, es Jesús. Por medio de Jesús, ligado al deporte, se puede llegar y se puede llegar lejos. Hermoso mensaje con el que cerramos esta entrevista. De verdad que es un placer, Fleurí, conocerte, conocer tu trabajo, conocer tu trayecto, que nos hayas inyectado de esa energía, de ese positivismo, de que sí se puede y sobre todo de buscar opciones nuevas y diferentes. Muchas veces nos quedamos enfocados en lo que conocemos y no nos retamos a nosotros mismos. Nos da miedo ir por cosas nuevas y tú lo has demostrado que es posible. Y quiero terminar con esto. Aunque corra hacia atrás, sigo hacia la meta. Repítelo otra vez, porque eso se... Anótenlo. Sí, aunque corra hacia atrás, sigo hacia la meta. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu norte? Si conoces tu norte, no importa que te pongan como hasta de cabeza, sigue hacia tu norte, que es Jesús y si es su voluntad, así es, así lo lograrás. Y de parte nuestra también decirte que apoyamos y que vamos a estar orando siempre por ti, por cada competencia donde vayas, porque no solamente estás llevando a la República Dominicana a otros países, sino que sabemos que estás también inyectando en esos países, en esos deportistas, ese espíritu de Dios y que para nosotros es más importante. Aunque no podamos correr contigo, estaremos corriendo a través de las oraciones. Amén, gracias. Gracias por estar con nosotros. Fleury Contreras nos acompañó en los invitados del director. Señores, todavía queda más contenido. Interesantísimo el programa de hoy, así que no se pueden mover ni un segundo porque ya el Ministerio de Fe está aquí en cabina para compartir con nosotros su música y su nueva producción. Quédate con nosotros.